Bueno, las implicaciones de contar con tanta información en este momento creo que denotan en primer lugar la importancia de la comunicación. Como la comunicación en estas épocas de pandemia nos demuestra estar presentes en todos los hábitos de la vida cotidiana. Esta vez la comunicación está mediada por la tecnología, entonces tenemos muchos canales de información disponibles y es paradójico porque nos han reducido el contacto cara a cara. Entonces creo que eso nos está causando muchas molestias, incluso que algunos califican como psicológicas y una incomodidad, una frustración. También hay que resaltar que somos diferentes generaciones en este momento utilizando estas tecnologías de comunicación, lo cual al principio estaba provocando un caos. Si bien hay una generación que califican como de nativos digitales, creo que el uso de los artefactos tecnológicos para comunicación muchas veces se hace solamente con fines de entretenimiento. Y esto ha causado dificultades para que tomemos el ritmo para llevar todas nuestras actividades laborales y académicas a estas plataformas en línea. Hay que resaltar cómo los medios de comunicación han difundido la información sobre esta pandemia de manera que la gente está teniendo mucho miedo y no está bien informada. Entonces hay que contrastar esta parte. Cómo la información nos hace o debería hacernos sentir seguros, debería hacernos sentir con todas las herramientas necesarias para poder afrontar una situación, pero no está ocurriendo. En muchos casos se debe al manejo irresponsable de los medios. Es la manera en que presentamos la información también, en la que la están presentando los medios masivos, la que está provocando estas oleadas de miedo que nos está llevando a ciertas agresiones. Y por otro lado también creo que hay que resaltar todas estas plataformas que están surgiendo como para convivencia, en donde los amigos se podían reunir en línea para respetar esta sana distancia. Se nota cómo están cambiando todas estas relaciones interpersonales y que una vez que regresemos a la normalidad en algún momento, pues será interesante ver cómo nos desenvolvemos después de meses sin contacto directo con otras personas que no sean los más allegados a nosotros. Algunas instancias como la ITU, que es la División de la Organización de las Naciones Unidas sobre Tecnologías y Herramientas de Comunicación Digital, estiman que hay una cobertura en México del 70% de internet, pero hay un 30% que no tiene esta posibilidad. Entonces, en algunas regiones se podría percibir como que ya llegamos al futuro, pero en realidad somos sectores privilegiados los que tenemos estas posibilidades de pedir las compras para que nos las lleven a la casa, de hacer trámites en línea. Digamos que el futuro nos alcanzó solo a algunos y pues no sería equitativo decir que el futuro nos está alcanzando a todos. El papel que juegan los medios en estas épocas de pandemia creo que es muy importante porque no debería responder solamente a los intereses comerciales. Creo que el problema es que también las audiencias estamos acostumbradas a consumir información en su mayor parte de entretenimiento. Entonces, creo que es como una cuestión de dos partes. No solamente la responsabilidad radica en los medios, sino que también debería de radicar en las audiencias. Los medios sí tienen la responsabilidad de proveer información de calidad, que mantenga a los ciudadanos al tanto de todas las situaciones que están ocurriendo para tomar mejores decisiones, pero los usuarios también tenemos la responsabilidad de consumir mejores medios. Bueno, dos puntos importantes que creo que tendríamos que tomar en cuenta sobre este uso de los medios, ya sea tradicionales o digitales, en estas épocas de pandemia, pues uno es el asunto de la alfabetización digital. Creo que en este momento más que nunca se está siendo evidente que muchos en realidad no sabemos manejar las tecnologías digitales. Que decimos que sabemos porque tenemos un teléfono celular o tenemos acceso a una computadora, pero que en realidad no sabemos manejar estas tecnologías para fines laborales o para fines educativos. Solamente las manejamos para entretenimiento. Y el otro punto que creo que es muy importante es que tenemos que hacernos conscientes como consumidores de información y como consumidores simbólicos y de cultura. Tenemos que hacernos conscientes, así como en muchos sectores están siendo conscientes de sus consumos en cuanto a los plásticos o a los alimentos, también tenemos que cuidar lo que consumimos en materia de entretenimiento, de información y eso creo que tendría que darnos una pista para cambiar nuestros hábitos de consumo.